Aquí Tamás que va a hablar de por dónde va aparentemente una salida urgente a esto y es una ley de emergencia, que es lo que se promueve en el Congreso. Arriba el hashtag, tiene ese numeral al estilo del uso en las redes sociales. Hipotecados Uva Mendoza es la consigna, la etiqueta con la cual se están concentrando quienes hoy por hoy tienen este problema. En este momento están discutiendo en el Congreso un proyecto de ley de emergencia que tiene la oposición principalmente. ¿Qué quieren? Bueno, que por ley durante tres años se frenen este tipo de remates y además que se modifique el cálculo de cuotas. Uno de los impulsores que presentó el proyecto el mes pasado es otro mendocino, José Luis Ramón, que conversó con nosotros antes de irse a Buenos Aires a esta reunión y nos contaba de qué se trata. He presentado un proyecto en el que pedimos que se declare la emergencia de los créditos Uva por un lapso de tres años y que se evite poner la bandera de remate en aquellos hogares en donde no están pudiendo afrontar el pago de la cuota. El señor Cobo fue el creador de los créditos Uvi, que está bien y es una gran herramienta. Pero hoy el problema no es cómo se financia, sino que hay dos elementos que son la alta inflación de nuestro país y el deterioro de los ingresos de la familia. Entonces acá no es cuánto se le puede deducir de las ganancias de una persona. Acá es que no se está pudiendo pagar la cuota del crédito porque se hizo imposible. Un tsunami ha caído en los hogares en donde se ha sacado un préstamo Uva. Así que el proyecto del senador Cobo, lamentablemente, lo único que tiende a hacer es un engaño porque acá no es un tema de deducir ganancias. Es de cómo hacer que no le ponga la bandera de remate a los que han sacado un crédito Uva.